Después de protagonizar una polémica en X, la famosa cantante, Dana reapareció en redes sociales para compartir un comunicado en el que lamentó todo lo que sucedió tras cambiar su nombre artístico únicamente a Dana. Su publicación se volvió viral. A comienzos de esta semana la intérprete de Mala Fama confirmó que cambiaría su nombre artístico, por lo que le pidió a la usuaria Dana en X que le cediera el nombre. Inmediatamente sus fans desataron una campaña de ciberacoso contra la internauta. Después de que la situación se saliera de control, Dana regresó a las redes sociales para subir un escrito en el que se disculpó por todos los ataques que recibió la usuaria en X, antes Twitter, Dana. La cantante y actriz confesó que cometió un error que lamenta profundamente. Cometí un error y lamento profundamente la situación, escribió. En este sentido la también protagonista de la serie Elite confesó que nunca se imaginó que la situación se saliera de control, por lo que le pidió una disculpa a la usuaria afectada. La joven de 28 años de edad aseguró que lo ocurrido la volverá más consciente y cuidadosa. Aprendo de mis errores y me comprometo a ser más consciente y cuidadosa, reconoció. Finalmente Dana, una de las cantantes más famosas en México, agradeció el apoyo que recibió en esta nueva controversia pero invitó a sus fans a construir un ambiente de empatía y respeto. La publicación inmediatamente recibió varios comentarios positivos.